Habíamos cortado las ciruelas presidente Si, que no tienen carozo Las cortábamos bien, bien chiquitas Es como cuando picas el ajo, digamos Si, parecido, digamos Una vez que tenemos eso, lo vamos a mezclar con chocolate Con chocolate En este caso voy a utilizar chocolate semi amargo Lo voy a poner en un bol más chiquito Porque tenés que tener cuidado Para agregarle al chocolate Las ciruelas estas, se pone duro y no más Ah, mirá vos Tenés que tener cuidado con eso Sería que la ciruela endurece el chocolate Esa sería la historia Porque al tener un poco de líquido la ciruela Hace que quede mucho más duro Vamos a mezclarlo acá ¿Con qué lo integras? ¿Con una cuchara nomás? Con una cuchara Y vamos a elegir alguno de los moldes Que por lo general para este tipo de bombones Tienen que ser un molde bastante grande y profundo Es solamente ciruela con chocolate ¿No le pones más nada? Ciruela con chocolate ¿No se le puede agregar un poco de manina? No, no, ya no pega Ah, está bien Mirá, ahí, bueno, habíamos limpiado el molde ¿Te acordás con alcohol? Con alcohol y toda la historia Vamos a poner Mirá Una cucharada acá de este chocolate Un bodoque eso Sí, bastante tiene que tener Ahí Vamos a ir agregando Y después tenemos que zarandear un poco los moldes Zarandeamos el molde Hay que zarandear un poquito Para que no quede aire El zarandeo es para que el aire suba Y nos queden bien, bien prolijos Y con la formita del moldecito que habíamos elegido Muy bien, perfecto Así es el golpe Bastante, bastante fuerte Seco y tiene que ser seco Si querés Podés emprolijar acá un poquito Bueno Los bordes Y esto ya lo tenés ahí para llevar directo a la heladera Bien Ah, a la heladera No lo deja secar A la heladera o a temperatura ambiente Ahora que hace frío Aproximadamente unos 5 minutos y ya está listo 5 minutos nada más Muy poquito tiempo ¿Lo pongo en el freezer o en la heladera? En el freezer es mucho mejor Ah, bien Mirá, viste que teníamos las tabletas estas que habíamos hecho Mirá este mensaje Me parece que te boicotearon Son el mejor programa de la mañana Es raro No, no, no Para que se queden tranquilos Nosotros estamos acá y en la productora Bueno, estamos en el canal Estamos en la productora que estamos en el cerro Estamos muy cerca del canal de la competencia Del 12 y pasó lo mismo también Así que quédense tranquilos que no, no es boicote No es boicote O puede ser un boicote contra toda la comunicación Pero lo podríamos haber pensado Si no Puede ser, puede ser Todo lo que roba No, chicos, no hay que buscar fantasmas a donde no los hay Pero que los hay, los hay Pero que los hay, los hay, sí Vamos a poner chocolate con leche Sí Ya habíamos hecho los hilos El chocolate semi amargo Ah, muy bien ¿Ves que es diferente el color? Hay que dejarlo secar en los hilos Lo dejamos secar un poquito Porque si no después se termina perdiendo ese dibujo Esto va a ser riquísimo, eh Ponemos ahí El chocolate con dulce de leche, sí Chocolate con leche Pero este no es con dulce de leche Es chocolate con leche Le queda muy dulce, sabroso, rico Ligerito para comer Sí, sabe que estuviste probando No, pero ese no lo probé Probé este acá, el otro Lo probé con un poco de maní ¿Cómo? A este le vas a poner maní Mirá, ahí vamos a dar vuelta Un poquito El molde Lo vamos a dejar ahí Y mirá, tengo acá arroz inflado El arroz inflado es el que compramos Este viene, en este caso, con edulcorante ¿El arroz inflado con edulcorante? Ya viene con edulcorante Es como más sabroso A ver Si no viene el clásico que no trae como mucho gusto Mirá, una vez que decanto esto Lo damos vuelta de nuevo Es como para hacer una cápsula Vamos a poner un poquito de chocolate Acá Sí En el bols Y vamos a agregar de este arroz inflado Muy bien Acá lo vamos a mezclar Bueno, usted intégralo tranquilo Yo mientras tengo que contarle una cosa Ah, muy bien Para arriba Si ponemos el lado opaco Si termina pegando, no lo despegamos más Eso es clave, señora, eh Mirá, ahí Del lado brilloso va el aplastamiento Es más, si vos quisieras Podrías poner, por ejemplo, un libro acá arriba Sí Para que haga peso Y nos deje la base bien, bien plana Ajá, muy bien Y esto así lo vamos a llevar a la heladera también Lo mismo podemos hacer De haber mezclado el chocolate ¿Esto vale heladera? ¿Así como está? Sí Mirá, tenemos el chocolate Con el arroz Sí Lo podemos mezclar con una cuchara Sí Y colocar directamente como montoncitos Como hiciste allá Como bollitos Que allá lo hiciste con el maní Mirá, es que quedan como más rústicos estos Siempre lo ponés sobre papel Papel manteca para poder desmoldar Bien ¿A dónde vas a pasar el día del amigo? ¿Ya lo tenés resuelto? Mañana me junto a comer Sí Y el sábado también Bueno, nosotros le estamos regalando Estamos regalando asado para 10 personas Para vos y todo tu grupo de amigos Acordate que te queda el último día para anotarte Enviándonos tus videos Contándonos qué significan los amigos o las amigas Para vos Es muy pero muy sencillo Nos tenés que mandar un video Así tipo autograbándote En el 351-344-94 Es la única manera de participar ¿Qué significan los amigos? Para vos tenés tiempo hasta mañana Para seguir sumándote A este gran concurso Del Super Pack Combo Día del Amigo Despertate Tengo un video para mostrarte De algunas personas que nos van mandando Y están participando Mirá Para mí los amigos son lo más Tengo pocos amigos Pero los requiero Muy bien señores Muchísimas gracias A la gente que se va sumando Los amigos son lo más Dicen Perdóname Ah no Vos fuiste Ah está Ok Listo Todo en orden Le queda Le queda Un minuto No mirá Ahí quedaron Como los bocitos Le ponemos un poco ¿Con quién chateabas Paula? Que te vi que venías a hablar ¿Alguien importante? No De bloquear Vos Se me desbloquea Mirá No estaba chateando Algún chico ¿Alguna amiga? ¿Alguna amiga? ¿Tu novio? ¿Un admirador? ¿Cómo está la cosa con tu novio? ¿Todo bien? 5-5 Muy bien Mirá Para amigos como yo ¿Para qué creen enemigos? Sí, están indiscretos Mirá Vamos a dejarlo enfriar un poquito Sí señor Ya está listo ¿Ya está listo? ¿Pablita lo quiere probar? Lo prueba Paula Le pone un puntaje rápidamente Dale que nos vamos Ajá Un uno ¡Diezos! ¡Adiós! Un aplauso para Javier Agassani Nos vamos Sean felices Rían serio Vivan la vida Con la alegría Que nos cuesta absolutamente nada